Don José Caicedo de Colombia, Super Orlando, pregunta aquí, ¿qué pasa si un cristiano toma la venganza por sus manos? ¿Tiene perdón de Dios sabiendo que la palabra dice, mía es la venganza, dice el Señor? Pues claro, en mi opinión, si se arrepiente, pues el Señor lo perdona. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de haber tomado una decisión que no fue guiada por el Espíritu de Dios, que probablemente, de hecho no probablemente, es antibíblica? La venganza es del Señor. Pero me gustaría hacer una diferencia entre venganza, que requiere un cierto tipo de actitud del corazón, y poner el pie, cuando usted tiene que poner una línea roja y decirle a alguien, no pase por aquí, porque si lo haces hay consecuencias. Hay que tener un balance ahí, pero la actitud de vengarme porque alguien me hizo algo y quiero, como decimos en mi país, desquitarme, o me voy a vengar, lo vas a pagar, eso no va a ser gratis, ese tipo de cosas. Entonces ya eso es pecado, es una actitud del corazón con la que el Señor tiene que lidiar. Aún sin embargo la persona se arrepiente, hay que ver si en la vida de esa persona hay raíces o hay cosas que pueden en el futuro volver a traer ese tipo de actitud. Entonces más que, o trascendiendo la actitud de vengarse o no vengarse, mi pregunta es que si usted tiene un deseo que es desordenado en este sentido, es retaliatorio de esa venganza, cuidado si hay algo ahí que el Señor está tratando de revelar, le dice, hey, tienes esa actitud, no solamente no quiero que lo hagas ahora, quiero lidiar contigo y sanarte para que no tengas resentimientos que no son buenos para tu salud y tu vida espiritual. No sé qué piensan, pero trato siempre de no tomar las situaciones en mis manos. Del Señor es la venganza. Pienso yo, siempre he pensado, que Él hace un mejor trabajo vengándose por mí que yo vengándome por mí. Él lo puede hacer mejor, Él se hace de lujo, como decía yo a alguien hablando de otro tema el día de hoy. Entonces, vamos, yo entiendo que si alguien me bendice, Dios lo bendice. Soy un espejo. Si alguien me maldice, Dios lo maldice. Es una promesa que Dios me ha hecho a mí porque se la hizo a Abraham y las promesas a Abraham también me puedo apropiar yo de ellas. Entonces, si yo me tengo que vengar de alguien y digamos que quiero que pague por aquello, yo creo, yo creo que yo eso lo voy a dejar al Señor y que Él se encargue porque Él lo haría, Él lo va a hacer mucho mejor que lo que yo lo pueda hacer. Yo entiendo que si yo me saco el clavo, como si yo tomo la represalia o tomo la venganza, ya Dios no puede hacer nada porque yo ya lo hice. Entonces, lo que yo hice hasta ahí llegó, que si lo hubiera hecho Dios, quizás hubiera llegado más allá. Por lo menos yo sé que Él lo va a hacer mejor que como lo hago yo. ¿Estoy mal en eso, Juan Carlos o la ves? Yo diría que más o menos está mal. Porque el creyente no debería tener sentimiento de venganza contra nadie. O sea, yo sí creo que el que Dios sea el que pague, es que hay que dejárselo a Dios. Yo no tengo que tener el deseo de Dios que se lo pague, que algún día a Tito le pase algo o a Roger, ¿me entiendes? Yo no puedo tener ese sentimiento de venganza. Creo que eso hay que dejárselo al Señor. Él es justo, Dios de la venganza. Dice el sábado 94, Dios de la venganza. No lo estoy diciendo así. Entonces, yo no creo dejárselo a Dios, en el sentido de esperar que Dios le pague a Fulano. Me parece que no es correcto. Que descienda fuego del cielo. Sí, sí. Él dice que se lo dejen a Él. ¿Cómo no se lo dejó a Dios si Dios dice que se lo dejen a Él? Entonces, esa persona ya no va a recibir el castigo de lo que merecía, porque se arrepintió. Va a pasar como Jonás. Entonces, ya la venganza no cayó. Se lo dejamos, pero se lo dejamos a Dios. Sí, pero usted acaba de decir que es que Él lo paga mejor. Pero se lo dejamos a Dios. Él paga mejor que uno. Y no, uno no tiene que tener ese sentimiento de odio. El paga, pero es que en tu mente, en tu mente, estás oyendo que si yo le iba a hacer una zancadilla, Dios le iba a mandar cáncer. No, no, en la mente tuya, dice, bueno, yo le iba a hacer una zancadilla, pero Dios le podía mandar un cáncer. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Él, que conoce a la persona, conoce el futuro, me conoce a mí, conoce todo, Él sabrá mejor dar el pago o la retribución a aquel que me hizo algo a mí, porque se metió con un hijo de Dios. Entonces, que mi papá se encargue. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. No, no, pero es que mejor no pensar que Dios le pague. Pero, pero, escúcheme, escúcheme. A ver, pasa el regalo. O sea, alguien, dele. Escuchad, escuchad, escuchad. Y escuchad. Oye, esto parece, están ustedes, están calientes en este día de hoy. Cuando Dios dice, mí es la venganza, quiere decir que nos va a vengar, aquí hay una connotación con esa venganza de justicia. Y esto es interesante, porque aquel que te hizo mal, puede arrepentirse y ponerse en una posición con Dios correcta. El punto de la venganza de Dios es que lo que éste te deseó mal, Dios es justo suficiente para que eso en realidad no se asimile en tu vida. Él te cuida, te protege y el otro va a ver cómo todo lo que él preparó para dañarte no te ha podido dañar porque Dios se ha vengado justamente protegiéndote. Ahora viene la otra situación con esa persona que ya puede ser que esa persona o se arrepienta o que se moleste más porque lo que él deseó o trató de hacerte no funcionó. Y entonces cuando ya por su propio peso él se maldice por sus acciones. No es que Dios nos maldiga, es que nuestras acciones nos bendicen o nos maldicen. Es que todo lo que el hombre sembrare eso también va a recoger. Así que esta es una situación como esa. La venganza de Dios es justicia con nosotros de un punto de vista que lo malo que se supone que venga contra nosotros Dios lo va a parar porque se está vengando de la maldad la cual viene en nuestro camino. ¡Gracias! ¡Gracias!